3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Que Real Madrid se interponga en los fichajes del Barcelona es algo habitual y histórico Desde los tiempos de Di Stéfano pasando por Neymar y Vinicius y últimamente nos quieren quitar a Gaby Pero ojo, hay un crack mundial que acaba de dar calabazas a Real Madrid de Florentino y ha firmado por el Barcelona Es un auténtico crack mundial y es el mejor jugador del mundo en su posición El Real Madrid de Florentino Pérez después de recibir las calabazas históricas de Kylian Mbappé se fue corriendo para firmar a este crack como sustituto y el resultado fueron otras tremendas calabazas y lo peor es que este crack le ha dicho textualmente a Florentino Lo siento pero voy a jugar en el Barcelona Este crack es nada más y nada menos Atención Que robe Lewandowski Al parecer Florentino después de perder a su crack más deseado Kylian Mbappé se fue corriendo para firmar a Robert Lewandowski como sustituto, es lógico, es el mejor delantero del mundo Pero el polaco, el crack polaco, le dijo a Florentino Agradezco esta gran oferta Pero mi gran sueño es jugar en el Barcelona Y lo voy a cumplir Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Lewandowski Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!